... Falleció el mototaxista que recibió un disparo en la cabeza en la victoria. Nos hemos comunicado con la de Pingri de Apolo, el oficial que está a cargo de la investigación nos indica que ya hace una hora, la persona de José Ubillos Hernández de 48 años de edad, quien había sido la víctima el día de ayer, ya falleció, a las 10 de la mañana. José Ubillos Hernández se encontraba dentro de su vehículo en la cuadra 12 del Girón Huánuco, cuando de pronto fue abordado por una pareja. Tras apuntar a la víctima con una pistola por varios segundos, Rolando Mendoza López decide disparar a quemarropa. El impacto fue escuchado por un patrullero del escuadrón de emergencia, quienes de inmediato capturaron a la pareja. Al varón se le encuentra a la altura de la pistola una cartuchera en la que contenía un arma de fuego, una pistola Taurus calibre 9 milímetros. En la pistola se le encuentra también que el casquillo que había sido percutido se encontraba atascado en el conjunto móvil del arma de fuego. Asimismo también se le ha incautado 17 balas tipo dundún, que son proyectiles 9 milímetros con la punta hueca. ¿Qué es lo que había sucedido ahora en la mototaxi con la persona que estaba dentro de la mototaxi? ¿Se conocían ellos? Para nada, estamos yendo a la marra a comprar ropa a los hijos. El hombre de 48 años acabó con un traumatismo encéfalo-craniano, por lo que permaneció en estado de coma durante varias horas. Rolando Mendoza López y Sheila Ormaeche no cuentan con antecedentes policiales, pero sí registros en la Zucamec. A través de la información de la Zucamec, que este sujeto no solamente portaría esta pistola Taurus calibre 9 milímetros, sino también es propietario y tiene en su poder tres armas de fuego más, que son tres pistolas más calibre .380. Su compañera, Sheila Ormaeche Reyes, también registra antecedentes de la tenencia de armas de fuego y que registran actualmente, a la actualidad registran como perdidas. La muerte del hombre fue provocada por una munición expulsiva llamada dundún, cuyo uso está prohibido a nivel internacional. El Estado no compra estas balas que son prohibidas. Estas balas tienen que venir de otros lados, acá no se fabrican tampoco. Son totalmente ilegales, donde la gente que ingresa por la frontera de una manera ilegal con este tipo de munición, las advierte que está en venta. En tanto, el móvil del crimen viene siendo investigado por la de Pinkri de Apolo, donde se encuentra la pareja detenida.